Skin Dated, tu familia, ahora si me llamo, selecta la skin, yeah Cuando estaba junto a ti, tu me hiciste siempre en ti Me tocó sufrir, te vengo a decir, yeah Ahora te toca sufrir como sufrí yo, así es el amor, yeah Primero se enamora uno y después el otro Ahora te toca sufrir como sufrí yo, así es el amor Primero se enamora uno y después el otro El primero fui yo, ahora no te quiero corazón Si quiero olvidarte, no quiero extrañarte Si me engañaste con un hombre que era mi brother Eso no se hace, entre la familia no se mete Rompimientos del amor, son cosas del amor De todo corazón, oh 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 Y después el otro Ahora te toca sufrir Como sufrí yo Así es el amor Primero se enamora uno Y después el otro Ahora te toca sufrir Yo ya no estoy para ti Lamentablemente Todo es diferente Te brindé mi amor Y pasé dolor Ahora te toca amor Sentir lo mismo que yo ¿De qué sirve darlo todo? Si ya no se puede ni modo Tú ni sabes Sufrí tanto Y vengo a decir que Ahora te toca sufrir Como sufrí yo Así es el amor Primero se enamora uno Y después el otro Ahora te toca sufrir Como sufrí yo Así es el amor Primero se enamora uno Y después el otro Dicen que el amor Es de dos Donde se enamora uno Y sufre el otro A mí me tocó el papel De los dos Ya que el primero Que se enamoró Fui yo Quien sufrió por tu amor El primero que se enamoró Fui yo Sentirás mi dolor Escucha la nota de esta versión Rompimientos del amor Son cosas del amor Son cosas del amor De todo corazón Ahora te toca sufrir como sufrí yo Así es el amor Primero se enamora uno y después el otro Ahora te toca sufrir como sufrí yo Así es el amor Primero se enamora uno y después el otro Me tratas de muy mal Me tratas de muy mal Me tratas de muy mal Oh yeah Oh yeah King Day Day La no la ni la Doe forma el eco Para ti mi amor Se le está la esquina Yeah